La tasa de desempleo de Gran Bretaña cayó por debajo de su tasa previa a la pandemia en los tres meses hasta enero, mientras que los salarios aumentaron más rápido de lo esperado, según cifras oficiales que probablemente refuercen los planes del Banco de Inglaterra para aumentar las tasas de interés. La tasa de desempleo cayó más de lo esperado a 3,9%, a pesar de la ola Omicron de COVID-19. Así lo mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas hoy martes. Eso fue por debajo del 4,1% en el último trimestre de 2021 y su nivel más bajo desde los tres meses hasta enero de 2020. Las vacantes laborales alcanzaron un nuevo récord en los tres meses hasta febrero, con 1,3 millones, lo que subraya la escasez de mano de obra que enfrentan muchos empleadores. La mayor restricción en el mercado laboral solo alentará al Banco de Inglaterra a subir las tasas de interés el jueves, a pesar del próximo golpe adicional a los ingresos reales de los hogares por la guerra en Ucrania. Así lo dijo Paul Dales, economista en jefe para el Reino Unido de Capital y Ciencias Económicas. Se espera que el Banco de Inglaterra eleve la tasa bancaria en un cuarto de punto a su nivel anterior a la crisis del 0,75%, esto después de que tenga lugar la reunión de política monetaria mensual del Banco Central este jueves. Algunos de sus formuladores de política se han mostrado preocupados por una encuesta de empresas del Banco de Inglaterra que mostró que las organizaciones planeaban aumentar los salarios en casi un 5% este año, mucho más que en años anteriores o acuerdos salariales sugeridos por otras encuestas. Cuatro legisladores votaron el mes pasado para aumentar las tasas al 0,75% en lugar del 0,5% que finalmente se decidió. Al banco emisor le preocupa que la alta inflación causada por el aumento de los precios de la energía y los cuellos de botella posteriores al COVID puedan disiparse lentamente.